¡Pero! ¡No, no, querida! ¡Bajar, por favor! ¡Ya salgo, por favor! ¡No falta tiempo, señora! ¡Queremos hacer una pregunta! ¡Deja de llorar, por favor! ¡Yo me encargaré, te lo prometo! Hemos vivido honradamente hasta hoy y ninguna cosa cambiará de ahora en adelante ¡Eso es todo, señores! ¡No habrá más declaraciones! ¡Dije que eso es todo! ¡Muchachos, alto, por favor! ¡Recibirán la información necesaria por medio del agente de prensa! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Y ahora qué pasará? ¡Debo hacer algo por mi hijo! ¿Qué ocurrió? ¡Serán encarcelados hasta el día del juicio! ¡El fiscal tiene derecho a solicitar una pena de 15, 30 años de prisión! ¡Tranquila! ¿Pero cómo? Tranquila todos, por favor ¡Eso es imposible! ¡Mantén la calma, tranquila! ¡Ahora!